El nuevo subsidio por desempleo acordado entre el Gobierno y Comisiones Obreras y UGT entrará en vigor este viernes 1 de noviembre con cuantías más elevadas y un universo mayor de beneficiarios. En concreto, las cuantías de los subsidios durante los primeros 12 meses de percepción se mejoran en tres tramos. El subsidio será del 95% del IPREM durante los primeros seis meses de cubro, del 90% durante los siguientes seis meses y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación. Al subsidio podrán acceder ahora personas víctimas de violencia de género sexual desde los 16 años, así como migrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado. La reforma elimina los subsidios parciales para quienes hubieran trabajado a tiempo parcial, pudiendo cobrar los íntegros, al tiempo que permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados puedan acceder al subsidio, medida que beneficiará fundamentalmente a los jóvenes. Se facilita además el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para las personas que accedan al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar alternativamente. Y se ampliará la cobertura al permitir el acceso a las parejas, de hecho, a la unidad familiar. En concreto, se modifica el cómputo de renta de tal manera que no se excluirá el solicitante que supere el 75% del salario mínimo interprofesional, sino que se tendrá la consideración de responsabilidades familiares cuando el total de la renta de la unidad familiar entre el número de personas que la forman, incluido el solicitante, no supere el 75% del SMI.